algún día todo tendrá sentido en esa vida tan maravillosa que llevas quizás ha pasado por pruebas, dificultades, incisitudes problemas, tantas cosas que ha vivido pero no le preguntes a Dios el por qué sino el para qué cuál es el propósito de que tú pases tanta prueba y lo demás no pase porque todo ocurre en Dios con un propósito, las cosas no van a pasar porque a este le dio la gana de que le sucediera este conflicto o aquella persona vive esta experiencia porque resulta ser que a él es el que le da la gana no, no, no señores, en cada situación en cada fracaso, en cada dificultad en cada momento de nuestras vidas hay una situación de esperanza hay una situación de vida hay una situación donde cada uno de nosotros necesitamos saber el por qué de las cosas el por qué ocurren distintos fenómenos en nuestras vidas y no tienen explicaciones cuando nuestros padres estuvieron juntos en un momento dado en nuestras vidas había un propósito para ti y para mí y ese propósito es un propósito lleno de muchas bendiciones por eso es que tu vida está repleta de bendiciones pero espérate un momentito que vienen cosas grandes para ti vienen cosas grandes llenas de muchas experiencias positivas para ti pero no te quejes no te quejes en lo que estás haciendo haz cosas diferentes porque la vida te repara cosas diferentes a ti cuando tú eres diferente que los demás y no te quejes en las vidas ¡Gracias!